Yo no sé dónde estoy, ni me acuerdo Solo sé que en sus voces esto es cierto No hay razón para ser alguien nuevo Siempre que lo intenté no me tomes de en serio Tanto tiempo pensando en cómo hacer Sin darme cuenta me olvidé de mí Hello, hello, dame tu amor Don't leave me alone, don't leave me alone Hello, hello, dame tu amor Don't leave me alone Hello, hello, dame tu amor Don't leave me alone, don't leave me alone Hello, hello, dame tu amor Don't leave me alone Yo no sé qué día soy, me arrepiento Poco amor sin tu voz, un desierto Lo que fue y no será lo lamento Siempre que lo intenté no me tomes de en serio Tanto tiempo pensando en cómo hacer Sin darme cuenta me olvidé de mí Hello, hello, dame tu amor Don't leave me alone, don't leave me alone Hello, hello, dame tu amor, don't leave me alone Oh... Yeah... Hola, hola, dame tu amor Don't leave me alone Hello, hola, dame tu amor Don't leave me alone Hello, hola, dame tu amor Don't leave me alone Don't leave me alone Hello, hola, dame tu amor Don't leave me alone Santiago, sorry, it's not me Don't leave me alone